¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia del Call of Duty Black Ops 3, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Jorge Rueda, Gaizka Acosta, Kevin, Pedro Vicente, Alexander León, Fernando González, Sergio, Steven, Andriy Ramírez, Jaime Carder, Aarón Sánchez, Diego, Martín, Alex Santiago, David Montalvo, León El Gamer y Asier Correa. ¡Saludos si estáis! Ahora sí, empezamos con la noticia. El estudio que desarrolla el Call of Duty Black Ops 3 para PS3 y Xbox 360 ha confirmado que el juego correrá a 30 frames. ¡Qué vergüenza amigos! Recordemos que la versión del Call of Duty Black Ops 3 para la pasada generación tampoco incluirá el modo historia. Mi opinión, me parece increíble que el Call of Duty Black Ops 3 de PS3 y Xbox 360 no alcance los 60 frames, cuando siempre ha corrido a 60 frames, tanto en PS3 como en Xbox 360, y más sin incluir el modo historia, ya que solo se tenían que centrar en el modo multijugador. Pienso que los usuarios de PS3 y Xbox 360 no se merecen este trato, pero está claro que todo es una pura estrategia de las compañías para que al final tengamos que pasar a la nueva generación de consolas. Amigos, ¿vosotros qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. ¡Adiós!